El camino del arte es transitado una vez más para defender la vida. Referentes venezolanos de la música que hacen del disco un espacio para su desarrollo se han unido de una manera solidaria para llevar hasta sus hogares esa sonoridad en momentos donde la humanidad transita a acontecimientos inéditos. Esta iniciativa auspiciada por el Centro Nacional del Disco del Ministerio del Poder Popular para la Cultura la hemos denominado Sesiones Cendis y se presenta en un formato fresco, minimalista y que ustedes disfrutarán por la variedad de sus interpretaciones. Hoy compartiremos la sesión de Kiko Mendoza. A mí me dicen África y me trajeron pa'l Caribe en contra de mi voluntad y mi razón y no murió mi corazón y no murió mi identidad y mis raíces y no murió mi Dato Eamnico y mi tribu y nos quedó la necedad de los ancestros y esta mezcla de indios blancos negros y no murió mi identidad y mis raíces y no murió mi Dato Eamnico y mi tribu y nos quedó la necedad de los ancestros y esta mezcla de indios blancos negros. Yo me traje un tambor para esta bella selva que después poco a poco combinamos con cuerdas aprendí de los indios a curarme con hierbas y a defender mi cumpe machete palo y piedra El ritmo interior no lo conquistaron, África y el Caribe se juntaron El ritmo interior no lo conquistaron, África y el Caribe se juntaron y crearon fuerzas entre resistencia, muere la inocencia, la lucha es la paz Tengo todos los numeritos, códigos de mi abolengo, soy un negro sin marrón con un toque amarillento Despierto cantando el viento hasta mi silencio es arte, convivo con mis ancestros, música de movimiento El barrio se mimetiza con mi risa, con mi rabia, soy la sabia de ese árbol africano y caribeño En los guetos panameños, en Colombia, en Puerto Rico, yo me parezco igualito a cualquier latino pobre Me lo vacilé con Bobé, anduve también con Malcom, pensando y analizando el punto de quiebre de la guerra Me trajeron pa' una tierra, no pude traer tambor, pero aquí lo fabrique con corazón Cuero y madera, tenemos muchas maneras de como asumir las luchas Danzando con los demonios internos de mi calor, siempre tengo calor, no juegue esta Pepe Sol Pegadito del Caribe, comiendo pescado y arroz que los quebaron No te cales de la curva, dame un trago, lo merezco esta semana a Championsburga Esto suena criminal como de Panamá la Murga, cortiquito y preciso pa' que la gente no se aburra Nanay, 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 a mí me dicen África, a mí me dicen África, a mí me dicen África Y me trajeron pa' el Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón A mí me dicen África, y me trajeron pa' el Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón A mí me dicen África, y me trajeron pa' el Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón Nanay, nanay, a mí me dicen África, a mí me dicen África, y me trajeron pa' el Caribe en contra de mi voluntad y mi razón, y no murió mi corazón Nanay, 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 a mí me dicen África, y me dicen África Nanay, 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 eh Estás disfrutando de Sesiones Centres Me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Y que sea el recuerdo el que estremezca, mi cuerpo lleno de insensatez, lo cotidiano me hizo más fuerte, pero a la vez me hizo insensible Un motivo de felicidad, quiero honrar al que por mí murió, la botella voy a destapar, y unos tragos a la tierra echar Por los serios, por los caídos, los que prendieron fuego e hicieron ruido, los que prendieron fuego e hicieron ruido, los que dieron sentido hasta lucha en clase, los que no dieron fuerza pa' ser capaces Un motivo de felicidad, quiero honrar al que por mí murió, un motivo de felicidad, quiero honrar al que por mí murió, la botella voy a destapar, y unos tragos a la tierra echar Me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Me voy a beber unos tragos, me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Me voy a beber unos tragos, me voy a beber unos tragos, me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Me voy a beber unos tragos, me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Me voy a beber unos tragos, recordaré mis ancestros, quiero saber de mi historia, retroceder en el tiempo Y a mí me dicen que me movilice porque según estoy que ya no se aguanta, esto está heavy, esto está rudo, la vaina espanta, no es coba compi Pero pa' zombie no se me da mucho, me quedo callado, observo y escucho, hay un hermano que se piró ayer y no sabemos si va a volver Pero en qué estamos pensando, qué estamos discutiendo, si vivimos consumiendo y el monstruo nos está arrollando Y aquí ando con los míos, aguantando los coñazos, dando pasos en el fango, gente seria, no payasos Que comunique, me dice mi gente, lanza un mensaje que sea diferente, consecuente con los tiempos que se están viviendo Hoy voy, llego al Caribe partiendo la pista, pendiente y vista, no se me esconda Los líricistas de lírica explícita que no lo maman ni pican la torta Aquí lo que importa es el motor que nos mueve y esta población que nos dice si se puede Aquí lo que importa es el motor que nos mueve y esta población que nos dice si se puede Mi población tiene con qué, tiene saori, tiene guaguancó, tiene pasión y también valentía y condiciones para la alegría Mi población tiene con qué, tiene saori, tiene guaguancó, tiene pasión y también valentía y condiciones para la alegría Tenemos sueños pa' regalar y buena vibra para exportar Tenemos sueños pa' regalar y buena vibra para exportar Mi población tiene con qué, tiene pasión y tiene guaguancó, tiene pasión y también valentía y condiciones para la alegría Mi población tiene con qué, tiene pasión y tiene guaguancó, tiene saori, tiene valentía y condiciones para la alegría Estás disfrutando de Sesiones Centres Soy un drogadicto, sí, nací y ya venía drogado, nueve meses alimentado con la comida del sistema Le dijeron a mi madre que había una fórmula láctea que la sacan de la vaca y su planta su lactancia Toda mi infancia me drogué y no sabía que me fachaba, no enrolaba marihuana pero veía comiquita Vi televisión bandera hasta que llegó la escuela pero apenas cinco horas me alejaba de mi droga Aprendí a vivir con eso pues en mi pequeña cárcel no era yo solo el dañado, era un caos, todos enfermos Allí conocía el dinero aunque no lo producía, unos papeles cuadrados me causaban alegría Pues con ellos obtenía algún dulce, algo grasoso y todo lo maravilloso que muestra el televisor Pero el dinero no es gratis, lo aprendí desde menor y empecé a formarme en pro de mi prosperidad Otra etapa comenzaba y mi entorno me mostraba que era normalito darse pasecitos de progreso Se acabaron los recesos, las angustias me invadieron y mis tormentos crecían mientras mi cuerpo crecía En mi día diaboleta entre albañiles y herreros aprendí que todos los viernes las cervezas son primero Pa' evadir mi realidad y no cuestiona mi chamba, un tal cisnero el encargado de suministrarnos droga Nueve horas laborales, tal vez quince, tal vez doce, contribuyen al destrozo de mi cuerpo y de mi mente Trabajando pa' hacer gente como que si no lo fuera, pero entre arrechera y quejas solo me drogaba más No te apuesto a pensar, vivimos en capitalismo donde abunda todo eso que llaman droga Y se respira, envenenado desde chiquito, póngase a pensar Y no se dé rollo conmigo Vivimos en capitalismo donde abunda todo eso que llaman droga Y se respira, envenenado desde chiquito, póngase a pensar Me drogué con religiones, temeroso a mi rutina Esa droga es más letal que la queta y cocaína Aprendí a pincharme dosis de mitos, cuentos, leyendas, siempre anhelando una mierda que le llaman salvación Mi solución ya estaba hecha en estantes de algún comercio Farmacias, ligurerías, mercados, todos con precios Aprobados por un dueño mucho más drogo que yo Preocupado todo el día por joder al semejante Aditivos abundantes, venenos en la comida Producidos por empresas, íbaros de químicos Chambeando para Dupont y también para Monsanto Pranes que llevan el carro del negocio alimenticio El prejuicio es para el yonki, para el cólico, el piedrero Cuando somos consecuencias todos del mismo mierdero Hay estilos de drogarse, hay formas que no parecen Que cuando se hacen costumbre, cuerpo y mente las defienden Aún mi cuerpo no lo entiende, sigo siendo un drogadicto Solo ahora es que comprendo que es mundial mi situación Hoy vivo en revolución, pendiente de otra cultura Tal vez esa sea la cura, pa' crear un pensamiento No te has puesto a pensar Vivimos en capitalismo donde abunda Todo eso que llaman droga y se respira Envenenado desde chiquito, póngase a pensar Y no se dé rollo conmigo No te has puesto a pensar Vivimos en capitalismo donde abunda Todo eso que llaman droga y se respira Envenenado desde chiquito, póngase a pensar Y no se dé rollo conmigo No te has puesto a pensar Vivimos en capitalismo donde abunda Todo eso que llaman droga y se respira Envenenado desde chiquito, póngase a pensar Y no se dé rollo conmigo Y no se derrolla conmigo Y no, y no No te apuesto a pensar Vivimos en capitalismo donde abunda Todo eso que llaman droga y se respira Envenenado desde chiquito póngase a pensar Y no se derrolla conmigo Vivimos en capitalismo donde abunda Todo eso que llaman droga y se respira Envenenado desde chiquito póngase a pensar Y no se derrolla conmigo El conocimiento que llevo en mi cuerpo Respira, conspira Y se hace notar Que abran las puertas Quiten los candados Que pase la gente Esto es original 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 como los campesinos de los pueblos Original como los pescadores de la costa Original como esta clase que me representa Original 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 No me ofrezco ni me niego, no Tampoco hablo donde no deba hablar Yo tengo en mi cuerpo Yo tengo en mi cuerpo una necesidad De comunicar nuestra crónica Histórica, épica, rítmica Bonita, dichosa, cartelua Ya pueden pasar Quien trajo la tela Yo porto un billete Vamos hacia una baja La casa ta full La conversa empieza Las neuronas gritan Hay ron en la mesa Nobleza, tristeza, cariño Los cuentos de nuestro camino Nobleza, tristeza, cariño Los cuentos de nuestro camino Haciendo nuestro propio destino Así como Robinson nos planteó Esto se puso rock and roll, bro Ritmo, buen sonido y contenido Esto se puso rock and roll, bro Ritmo, buen sonido y contenido Que te toca, te trastoca Sin hablar de nalgas ni boca Somos los patas en el suelo Somos los caras culpables Te toca, te trastoca Sin hablar de nalgas ni boca Somos los patas en el suelo Somos los caras culpables Original como los campesinos de los pueblos Original como los pescadores de la costa Original como esta clase que me representa Original, 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 original Estás disfrutando de Sesiones Centres. Traemos dignidad en banda, mi son. No hay poa que la vaina suena. Musiquita de Venezuela. Candela, relaj. Esto es a pulmón. Traemos dignidad en banda, mi son. Yo soy de aquí, de América del Sur, del Caribe. Bravo que forjó mi actitud. Yo soy de aquí, de América del Sur, del Caribe. Bravo que forjó mi actitud. Nosotros también nos desplazamos en la pista. Así que pendiente con comentarios que emitan. Esto es música seria, no mierda amarillista. Camino con un pueblo pendiente y vista. No le paro a noticias, que me vende la franquicia. Que minimiza mi causa, y ha limitado mi canto. Paso un trago, erróno amargo, pa' aclararme la garganta. Pa' aliviarse, sé que cargo en esta cruda resistencia. La violencia de estos tiempos ha cambiado de apariencia. Normalito, cualquier chamo te quiere estafar un billete. No nos reten, no nos midan, no nos pongan penitencia. La creencia es bien balurda, sin política ni ciencia. Comienza ritmos y textos afropos modernos urbanos. De la mano de poetas claríticos en lo claro. No me incule bro con tipo, aquí el enemigo es otro. Y es el capital monstruoso, que enajena nuestro rostro. El que naca barrigón, ni que lo faen chiquito. Aquí somos cimarrones ligeros, pa' pegar gritos. Con sangre de africanos, de indios, por nuestras penas. A pulmón y dignidad, tú dices si suena. Candela, relaj. Esto está pulmón, traemos dignidad. En banda, mi son. No es coja que la vaina suena. Musiquita de Venezuela. Candela, relaj. Esto está pulmón, traemos dignidad. En banda, mi son. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Suéltale, suéltale, suéltale. Suéltale, 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 suéltale. Candela, relaj. Esto está pulmón, traemos dignidad. En banda, mi son. No es coja que la vaina suena. Musiquita de Venezuela. Candela, relaj. Esto está pulmón, traemos dignidad. En banda, mi son. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. No es coja que la vaina suena. Musiquita de Venezuela. No es coja que la vaina suena. Musiquita de Venezuela. Musiquita de Venezuela. Musiquita de Venezuela. Musiquita de Venezuela. Candela, relaj. Esto está pulmón, traemos dignidad. En banda, mi son. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Yo soy de aquí, de América del Sur. Del Caribe, bravo, que forjó mi actitud. Así finaliza este encuentro sonoro de Sesiones Cendis. Síguenos por nuestras redes sociales. Mi nombre es Fernando Mendoza, o Fico Mendoza, como me conocen en la escena. Yo soy de Tinaquillo, Estado Cogé. Tengo seis años ya por allá por los lados de Paraguana. Por allá activo siempre con el pensamiento y la poesía. Bueno, la música que yo hago es rap inicialmente. Yo como rapero, el mensaje que yo le puedo dar a la juventud es que piensen las cosas. Hay cosas más allá de lo que nos colocan enfrente. Pensar, cuestionar el sistema donde vivimos. El pensamiento constante. Debarlo siempre hay. Música 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 Música